De verdad, miren que rico, hecho en casa Mira, que rico y sabroso Un rico y sabroso desayuno La torta De verdad, una rica y sabrosa y el olor inimaginable De verdad, se ve realmente exquisito Es un baguette hecho por la chef Alejandra en su casa Riquísimo ¿Verdad? En verdad Buen dominguito Espero que Eso les guste Rico y sabrosa Torta Hecha Por la chef, como le había dicho Es con carne deshebrada Wow Tiene tomate, cebolla, lechuga Rico Y sabroso Un chico Cierra Todo Todo Y sabroso Un chico Cierra